Me refiero a dormir, me refiero a descubrir, me refiero a divertir Paz de venir, paz de llegar, a hablar, a hablar al niño, ya la tío ya A hablar, a hablar al niño, ya la tío ya Que ganó de que niño nació, en el pobre al grado morrá Los grupos de ángeles de casa, abrimos a mí, me refiero a amar Que ganó de que niño nació, en el pobre al grado morrá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!